Muy buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros continuar con esta celebración y ahora sí con una plática muy, muy, muy adecuada al tema de lo que estamos celebrando. Esa parte también del museo de su acervo, estos grandes instrumentos y la historia que ellos nos cuentan. Para ello tenemos el gran ponente que es al doctor Gerardo Suárez Reynoso. Él es egresado de Ingeniería Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor del MIT. También fue director de nuestro instituto y coordinador de la investigación científica. Y después él se encargó, fue director del sistema de vigilancia del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de la ONU. Él tiene libros respecto de la historia de la sismología en México. Está Los sismos en la historia de México junto con la historiadora Virginia Acosta, que es pues una referencia para siempre, para todos los estudiosos. Así que te agradezco muchísimo Gerardo que hayas aceptado esta invitación. Te pido, nos compartas tu pantalla o primero verte, por favor. Entonces comparte tu pantalla y después cuando quieras iniciar. Mil gracias por aceptar y te celebras junto conmigo porque eres también un amante o alguien que disfruta la divulgación de la ciencia. Una vez me lo preguntaste que por qué hacía los programas de divulgación. Y sí que querías que te dijera que por qué amaba esta cuestión. Sí te puedo decir que me encanta y lo amo. Y creo que tú también lo disfrutas cuando lo haces. Así que mil gracias por aceptar y cuando quieras comenzar. Mil gracias Gerardo. Gracias, Anne. Te agradezco mucho y te vuelvo a felicitar, como lo he hecho muchas veces, por este esfuerzo que haces en mantener el Museo de Geología. Y a mí me da muchísimo gusto el que me hayas invitado a hablar de algo que, como dices, es muy relevante y está íntimamente relacionado a lo que es hoy día el Museo de Geofísica, que era la antigua sede de la Estación Central de Servicio Sismológico Nacional. Lo que quisiera en la plática de hoy es primero hacer referencia a esta sede del Servicio Sismológico Nacional como la Estación Central, que es algo que creo yo no solo los sismólogos, los científicos, sino todos los mexicanos debemos estar orgullosos porque era realmente innovador lo que este grupo de gente hizo. Y después hablar de los sismos históricos y también tratar de explicar a la gente que gentilmente nos está escuchando por qué estudiamos los sismos históricos. Hoy día todo el mundo sabe, hay aparatos tremendamente sofisticados que pueden registrar sismos que inclusive no son sentidos por el ser humano y puede grabar también digitalmente grandes sismos sin que la pluma brinque, como se decía popularmente en los periódicos. Entonces si tenemos eso, tenemos todos estos sofisticadísimos instrumentos hoy día, para qué nos metemos a estudiar sismos históricos de los últimos 450 años o bien para qué tratamos de hacer el registro aún más antiguo y tratamos de ver qué ha pasado en los últimos 15 o 20 mil años utilizando otras técnicas de las que vamos a hablar. Y la razón es muy sencilla y quisiera empezar por explicarles a ustedes el por qué existe este interés y por qué es tan importante. Y la razón es que los sismos son fenómenos geológicos, es decir, son fenómenos que tienen lugar en periodos mucho más largos que la experiencia humana. Nuestra experiencia humana es del orden de 60, 80 años, 100 años. Y nuestra experiencia histórica es dependiendo del país, hasta cuándo tenemos historia escrita y dependiendo de la cultura. Pero los fenómenos geológicos no obedecen a los periodos humanos. Hay sismos, por ejemplo, que ocurren con un periodo de repetitividad, con un periodo de retorno, como le llamamos, muy largo, que si no estudiáramos estos registros no sabríamos que existen. Entonces, hoy día, el estudiar estos sismos del pasado para alargar nuestro registro es un aspecto fundamental en la evaluación del peligro. Y yo uso una analogía, ¿no? Si hacer estudios de peligro sísmico y análisis de riesgo sísmico, o de cualquier otro, lo puedo extender al volcánico. Con los datos de los últimos 100, 120 años que tenemos instrumentos de calidad, es como ver un par de minutos o menos de una película, unos cuantos segundos de una película, y con base en eso, deducir quiénes son los personajes, quién se enamoró de quién, quién se llevó a la muchacha guapa. Pues es imposible. Tenemos que ver toda la película, tratar de ver la mayor parte de la película para tratar de entender. Entonces, con eso quisiera yo iniciar esta plática y justamente el responder por qué la importancia de los datos históricos de los sismos, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero como les mencionaba, pues quiero hacer honor al Museo de Geofísica, que hoy día está ahí. Claro que hoy día se ve muy diferente la zona a como se veía en esta fotografía tomada a finales de los años 1910, 1918. No tengo la cita exacta. Pero el sitio se ve exactamente igual. Para algunos de ustedes que lo han visitado, del lado derecho, del lado derecho hay un pabellón, hay un pabellón central, que era la oficina, y otro a la izquierda. Pero que era también para la época, esto se empezó a construir a principios del siglo XX, era muy innovador. Por ejemplo, si hacemos un corte en los edificios, es muy interesante. Bueno, los instrumentos, antes que nada, los instrumentos que se usaron eran instrumentos de la época. El que estaba a la derecha, este que era un simple péndulo, que como ven ustedes, es un péndulo que tiene una plumilla. Y cuando el terreno se mueve, en principio esta masa se queda fija y con esta plumilla en un tambor de papel ahumado, graba el movimiento del terreno. Y un poco más tarde se compraron, con una gran visión, los que eran los instrumentos más importantes y mejor, más sofisticados de la época, que eran estos aparatos Dichert, diseñados por un sismólogo alemán en la ciudad de Gottingen. Y se hizo una red realmente espectacular para la época, una red de diversos instrumentos, perfectamente bien pensado, donde deberían estar ubicados, para localizar sismos mexicanos y, como ellos decían, en la región. Pero que además hicieron muchos estudios de sismos importantes, como veremos un poquito más tarde, que nos han enseñado cómo se comportan ciertas zonas del país, desde el punto de vista sismológico, que de otra forma no lo sabríamos. Y les decía yo que eran muy innovadores, porque si hacemos un corte en esos edificios que vieron ustedes, en esos galerones, veremos que son dos edificios, como las muñecas estas rusas, las matrioshkas, es un edificio primero, que está aquí, y dentro de ese edificio hay otro edificio, que para ingresar, se ingresaba primero a uno, se cerraba la puerta, después se cerraba la otra, y con un pilar, con un pilar de cimiento dentro del segundo edificio, sobre el cual se asentaban los instrumentos. Y esto es algo que hoy día es muy común y muy conocido, pero que en la época fue muy innovador, que era el aislar el registro que se hacía del movimiento del terreno, provocado por un sismo en cualquier lugar, del comportamiento que tendría la estructura debido a esa vibración. Hoy día, como les decía, pues tenemos registros de sismos muy pequeñitos, como por ejemplo este, que son réplicas de un sismo muy pequeño, de magnitud 3.3, réplica de 1.7, hasta del lado izquierdo, hasta del lado derecho, el registro de grandes sismos, el registro de grandes sismos a escala. Y qué quiero decir con esto, que de nuevo los instrumentos, como los que les mostré antes, se saturaban muy rápidamente, porque no tenían lo que hoy día se llama rango dinámico, es decir, con una señal muy grande se saturaban, y podíamos ver el principio, pero ya no el final. Los instrumentos modernos graban digitalmente, se graba en una computadora, se puede desplegar sobre una pantalla, sobre papel, y se puede hacer un registro detallado de todas estas diferentes ondas sísmicas que ustedes ven aquí con macrónimos, P difractada, SKP, SP, que son ondas que viajan en el interior de la Tierra y que no regresan, y que con base en ellas podemos y hemos podido descifrar cómo está constituido el interior de nuestro plan. Y los aparatos, pues obviamente se ven muy distintos a lo que les mostré hoy, eran muy distintos a los que todavía están en Tacubaya, que yo los invito a que vayan y los visiten, todos estos instrumentos Víger, que están ahí todavía, y los de hoy día se ven muy diferentes. Estos son algunos ejemplos de estaciones de nuestro Servicio Sismológico Nacional, que en su interior, pues tienen una serie de instrumentos electrónicos, que el sensor es este, ya no es ese enorme aparato que les mostré antes que ustedes pueden ver. Hay uno de ellos que es un gigantesco cilindro de 17 toneladas, relleno de una roca especial. Hoy día, el sismómetro es de este tamaño, que en escala, les diría yo, pues el diámetro de esto deben ser unos 30 centímetros. Y las señales se transmiten vía satélite y se reciben en el Servicio Sismológico, donde se hace un análisis automático. Muy diferente a lo que se hacía en esa época, pero esto es el reflejo de la evolución, tanto en las comunicaciones, como en la electrónica, que ha permitido llegar a este nivel, yo diría, de sofisticación. Pero, regresando al tema anterior, ¿por qué queremos estudiar sismos históricos? Bueno, ya les mencionaba yo que era porque el registro que tenemos de instrumentos es muy breve. Yo les mostraba el Servicio Sismológico Nacional, no entré en mucho la estación central de Tacubaya, no entré en mucho detalle, porque no es el punto, pero fue inaugurada formalmente el 5 de septiembre de 1910, que además coincide con nuestro décimo aniversario del Museo de Geofísica, muy atractivamente, pero fue inaugurada como parte de las celebraciones del centenario de la independencia. Igual, toda una serie de monumentos y toda una serie de celebraciones que se llevaron a cabo el 5 de septiembre, y fue entonces cuando se empezaron a instalar toda esta serie de aparatos. Pero vamos a tratar de regresar un poco más, de 1904, 1906, que se instalaron los primeros instrumentos en nuestro país. Y las primeras representaciones de sismos que tenemos en México son estos glifos, lo que los arqueólogos y los antropólogos llaman glifos, que es una representación prehispánica que está en alguno de los códices que lograron sobrevivir la enorme quemazón que se llevó a cabo durante la conquista, pero en algunos de ellos tenemos además la traducción de lo que representan. Por ejemplo, en el de la izquierda está lo más importante para nosotros el día de hoy, que es la representación, ven ustedes aquí, del Olin, es esta especie de X que vemos aquí, dentro de una representación de la Tierra como capas estratificadas, y después en la parte de arriba, en rojo, el año. Este sabemos que fue en el segundo año caza, que tiene una equivalencia con nuestro calendario juliano que usamos hoy día. Y también nos dicen algunas otras cosas. Nos dicen, por ejemplo, que se mostró un cometa, ustedes ven aquí la estrella con una especie de flecha, y que hubo también una erupción volcánica. Y en este lado, pues, igual tenemos la fecha, en este caso es siete cañas, que corresponde, si no mal recuerdo, a 1475. Pero muy interesantemente, verán ustedes, los glifos de movimiento del Olin, esta especie de X que es el Olin, en este caso tenemos tres, y están sobre la Tierra, no están en el interior de la Tierra. Lo que podemos interpretar es que probablemente hubo un sismo y algunas réplicas importantes en ese momento. Sin embargo, no sabemos qué quieren decir. Y los historiadores y los arqueólogos siempre me dicen que esto no era una representación artística, que había un enorme rigor, que había una enorme disciplina en lo que se representaba, que no era discreción del artista. Entonces, algo quiere decir que a veces el Olin esté dentro de la Tierra y que a veces esté sobre la Tierra y que haya tres de ellos. Y después aquí dice que algunas otras cosas, que se vio la estrella de la mañana, la estrella de la tarde, que hubo una batalla, en fin. Pero, lamentablemente, lo único que podemos sacar de esto es que hubo un sismo y en algunos casos, algunos detalles de los daños, pero muy, muy, este, muy, muy, muy breves. No tenemos todavía una representación de lo que es. Y como les decía, tenemos es el símbolo de Tlali, la Tierra, y el símbolo de Olin, que da lo que se llama sismo. Y si alguno tiene de ustedes interés, seguramente lo saben, pues Olin pueden investigar y es algo interesante que ellos entrábamos a un nuevo mundo, terminó el mundo que acabó por el fuego y este nuevo mundo, el mundo del Olin, del movimiento, terminaría por un sismo, que yo espero que ese presagio de nuestros antepasados no sea correcto. Ya un poco más tarde, sobre todo con la llegada de los españoles, empieza entonces el registro, el registro de los sismos con base en informes de gobierno, en informes eclesiásticos de las diferentes provincias que se va acrecentando a medida que el país está siendo poblado por los colonizadores. Y en este caso, como ven, pues esto es una descripción muy sencilla, porque dice el terremoto de marzo de 1604, derribó el convento de San Pablo, etcétera, etcétera, pues la podemos leer con mucha claridad. No es el caso para los escritos del siglo XVI y del siglo XVII, que son tremendamente difíciles de leer porque la caligrafía era totalmente distinta y ahí afortunadamente tuvimos la participación y el liderazgo de Virginia García Costa en este sentido, de que he sido mi colega y amiga en todo este ejercicio para poder leerlos. Pero al final de cuentas, hay muchos problemas con los datos históricos. En primer lugar, más allá de los glifos que les mostré, que traen los sismos desde finales del siglo XV, 1469, pero con poca información, como les digo, y información que tal vez no hemos sido capaces de descifrar, cuando empieza el periodo, digamos, de la escritura propiamente dicha, en el siglo XVI, con la conquista, hay muy poca información. Y hay muy poca información en el siglo XVI y XVII, pues por muchas razones que son obvias para ustedes. El país estaba poco poblado y mucha de esta información, en caso de que hubiese existido, probablemente no llegó a su destinatario, se ha perdido a lo largo de los siglos o simplemente no se reportó. Después, pues nuestro país no ha sido ajeno, sobre todo en el siglo XIX, en el principio del siglo XX, a convulsiones sociales y hay muchos casos donde sabemos que fueron quemados archivos, lamentablemente. Y también la distribución de la población no ha sido muy regular. Por ejemplo, la costa del Pacífico hasta hoy día tiene una densidad de población mucho menor y lo mismo podemos decir de otras regiones del país. Entonces, hay ciertos retos, ¿verdad? Hay varios hándicaps, si lo podemos decir de esa manera, en el análisis de datos históricos de México. Y en este trabajo que hicimos Virgen García, Costa y yo, pues tratamos de resumir toda esta información y seguimos recibiendo más de algunos otros archivos y otros investigadores que han encontrado otras cosas que nosotros no vimos. Pero yo quisiera remarcar algo que es con base en esto con lo que hacemos en la interpretación. Porque muchos de ustedes se dirán, bueno, pues por un lado nos está hablando de estas grabaciones que hacen digitalmente de sismos de una manera muy precisa que pueden detectar sismos muy pequeñitos y sismos muy grandes, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, esto? Los pescadores de la albufera de Alotengo que se encontraban en la barra a las 11 de ese día vieron con asombro que el mar se retiraba dejando descubierta, bla, bla, bla. O bien, como les leí antes, que el convento de San Francisco se cayó durante el sismo de 1604, que hubo muchos daños. ¿Para qué nos sirve? Es decir, ¿cómo podemos tornar eso en una herramienta útil que podamos usar para estudiar sismos? Bueno, lo que hacemos es utilizar lo que se llama la escala de intensidad. Y la escala de intensidad es una escala, perdón por la redundancia, es una medición cualitativa de los daños que tiene un temblor. Y está perfectamente estipulada, hay diversas escalas, los japoneses tienen la suya, nosotros en América, y cuando digo América, lo digo desde Canadá hasta Tierra del Fuego, tendemos a usar la escala que se llama de Mercalli modificada con algunas modificaciones con base en lo que propuso un sismólogo italiano que se llamaba Mercalli, evidentemente, y que está muy bien tipificada, está muy bien tipificada que nos permite ver el grado de daño que en cierta forma, o no en cierta forma, de manera directa, refleja la aceleración, el movimiento del terreno que hubo en ese lugar. Y de hecho, hay mucha gente que ha hecho correlaciones entre la aceleración medida por los instrumentos y la intensidad medida por estos medios. Por ejemplo, en este otro lado, cuando vemos que se cayeron, las torres de San Francisco cayeron al suelo y la misma suerte corrieron muchos otros edificios, bla, bla, bla. Entonces, todo esto lo transformamos con la escala de Mercalli, ubicamos, georreferenciando cada uno de los sitios, donde está, por ejemplo, Ayutla, donde está Morelia, y algunos pueblos que hoy día no podemos localizar, que han cambiado de nombre, y aún en algunos de los libros a los que tenemos acceso, no hemos podido localizar y otros porque son simplemente imposibles de localizar, porque dicen Santa María, Santa María, pues Ave María, hay cuantas Santa María con diferente apellido o en Oaxaca o en Chiapas o en el Estado de México, que es imposible saber dónde ocurrió. Pero una vez temiendo eso, podemos hacer un mapa como este. Este es un sismo muy interesante, este es un sismo que ocurrió en 1818, y ven ustedes sobre el mapa, esta es la costa del Pacífico, aquí está el lago de Chapala, entonces esta es la región de Jalisco, y en esa zona graficamos estos puntitos, que es la ubicación de cada uno de estos pueblos que identificamos, dónde están, si han cambiado de nombre, dónde están ahora, y con los almanaques históricos y el almanaque del Inegi, logramos darles una latitud y longitud y ubicar sobre un mapa. Y después le ponemos una intensidad que tienen ustedes de este lado, este es el valor de la escala modificada de Mercalli para ese punto, entonces el rojo anda ya por el 9 que está por esta zona y estos colores que serán estos, yo soy muy malo para los colores como ocres, nos indican intensidades entre 7 y 8, mientras que los amarillos son intensidades menores. Entonces, intuitivamente creo que ustedes mismos dirían, no, pues el temblor ocurrió aquí, ¿sí ven mi cursor? Sí se ve mi cursor, creo, ¿verdad? Ocurrió donde están los puntos rojos, estas localidades rojas, que es donde se sintió con mayor intensidad y tuvo una mayor aceleración el terreno, que es lo que produce la caída de los ediles. Entonces, ya vemos que algo podemos hacer con ellos. Si los localizamos, les asignamos un valor de intensidad, siendo conservadores, porque también está exagerado mucho, debo decir, por muchos de nosotros, el tratar de ponerle valor de intensidad a lo que sea. Pero hay que ser muy riguroso y hacerlo solo con aquellos puntos que de manera verdaderamente clara nos indican cuál fue la intensidad equivalente para los daños que observamos. ¿Pero qué otra cosa podemos usar? Bueno, también observen algo. Observen que a medida que nos alejamos, hay algunos puntos que son un tanto difíciles de explicar. Por ejemplo, ven a ustedes junto a estos dos rojos que corresponde a estos dos sitios, hay un punto amarillo. Pero tenemos que graficarlo y esto es el reto de este tipo de datos. Pero en términos generales, vemos que a medida que nos alejamos de los símbolos rojos, que nos alejamos en esta dirección, que era donde había poblaciones en aquella época, vemos que va disminuyendo de intensidad. El sismo se hace cada vez más débil mientras más lejos está. O sea, la intensidad como la amplitud de las ondas sísmicas, por un resultado del otro, disminuye a medida que nos alejamos del epicentro, es decir, del sitio donde ocurrió el temblor. Es un poco como si yo le grito a alguien, si le grito a alguien que está más o menos cerca de mí, me oye muy bien, más tal vez de lo que quisiera oírme, y el que está muy lejos me oye menos, y ya el que está a cuatro cuadras ya ni siquiera oye nada. Y verán ustedes que hay una disminución de la intensidad en función de la distancia que nos empieza que nos empieza a decir, bueno, esto nos puede servir tal vez para determinar qué tan grande fue el sismo. Si el sismo fue muy grande, es decir, si el grito es muy potente, pues a lo mejor se oyó muy lejos, o si fue muy débil, no tuvo un alcance tan grande. Entonces, podemos hacer gráficas como la que está a la derecha. La gráfica que está a la derecha corresponde a estos puntos graficados en función de la distancia. Esta gráfica de hecho no corresponde a este sismo, les pido una disculpa, pero la idea es la misma, que grafico en función de la distancia de lo que yo supongo es el epicentro en la zona de mayor intensidad que está en los puntos rojos, cómo va disminuyendo la intensidad estos naranjas que son 7, estos amarillos que son 6, en función de la distancia. Y si hacemos eso para varios sismos cuya magnitud conocemos, y aquí ya estoy hablando de magnitud, no de intensidad, la magnitud es una medida de qué tan grande fue el sismo, pues veremos que se atenúan, como vemos aquí, un sismo de magnitud 6 se atenúa más rápidamente que uno de 7, que uno de 8, que uno de 9. Entonces, con esta disminución de la intensidad podemos saber dónde está el sismo y de qué magnitud fue. Sin embargo, esto lo llevamos a hacer de manera un poquito más sofisticada para poder tener una mejor estimación de los errores. Y este es otro sismo muy interesante, y de nuevo escojo esta zona del occidente de México en 1875, y ven la costa de México nuevamente aquí, el lago de Chapala, la ciudad de Guadalajara, y este punto azul es donde suponemos que ocurrió el epicentro de este sismo en 1875, que fue un sismo de magnitud, de magnitud estimamos del orden de 7, 7.2, un sismo muy grande para ser un sismo de este tipo, y que no hemos vuelto a ver desde esa fecha y no vimos antes desde que tenemos historia. Pero aquí no quiero cansarlos con esta figura, pero les diré que todo lo que les dije antes de manera empírica, de ver dónde está el epicentro y cómo disminuye la intensidad, lo hacemos matemáticamente con una serie de ecuaciones que reflejan los fenómenos que describí antes, y donde hay un mínimo, los errores están definidos por estas líneas azules, aquí verán que es 0.5 y va disminuyendo hasta 0.05, donde hay un mínimo de errores, definimos la localización epicentral o el área general donde ocurrió el sismo y las líneas rojas representan la magnitud. Entonces, no quiero entrar mucho en esto, pero simplemente les quiero mostrar que de un primer análisis, de saber qué iglesia se cayó, qué daños hubo, cuántas casas cayeron, qué tipo de edificaciones cayeron, asignarles una intensidad, podemos llegar a localizar de manera aproximada el área donde ocurrió la fuente, como le podemos llamar, y cuál fue su intensidad aproximada, también definiendo algunos márgenes de error. Y así construimos un catálogo a lo largo de estos, utilizando datos de estos últimos 450 años, de una zona muy interesante, que es la zona de la faja volcánica mexicana, que muchos de ustedes, sobre todo los que viven en el centro del país, la conocen, es donde están los grandes y pequeños volcanes activos de nuestro país, el límite de la faja volcánica está delimitado más o menos por esta línea negra, y lo que vemos que es que en los últimos, en los últimos 400, 450 años, hay muchos sismos que ocurren en la faja volcánica mexicana, que si juzgáramos, con los sismos que registra el servicio sismológico rutinariamente aquí, diríamos, aquí no tiembla, que se dijo por mucho tiempo, no, en la faja volcánica no tiembla, no se registran sismos, efectivamente, pero en 450 años vemos una enorme cantidad de sismos que como ven ustedes, es la fecha y la magnitud entre paréntesis, pues ocurren a lo largo de toda la faja volcánica, y es muy interesante y quiero hacer énfasis en este sismo que es un sismo también en el occidente de la faja volcánica, cerca del de 1875 que les mostré, que ocurrió en 1568, que fue de magnitud 7.2, que es único, y son de estos garbanzos de Alibra, en donde un fraile franciscano, del que fueron a colonizar en aquella época esta región, sufrieron el temblor y ellos hicieron una descripción detalladísima de los daños que ocurrieron, no sólo en las iglesias que ya habían construido para este tiempo, algo que yo sigo encontrando notable, a unos 57 años de la conquista habían construido cerca de 12 parroquias en esta región, pero también de los daños que se observaron en el subsuelo, inclusive describen lo que parece ser la falla geológica porque es un sismo muy superficial que produjo este sismo. Entonces, pues como ven y espero que los logre convencer un poquito que efectivamente el estudiar estos sismos históricos nos permite, por ejemplo, en este caso decir, bueno, pues aquí la faja volcánica donde vivimos 40% aproximadamente de los mexicanos, pues no es una zona asísmica donde no hay sismo, sí los hay de magnitud menor a los que ocurren en la costa del Pacífico, ciertamente, porque aquí son animales de 8.2, 8.6, en algunos casos vamos a hablar de esto un poquito, pero aunque sean de magnitud moderada pueden causar muchos daños y voy a hablar de dos de ellos que ocurren en este periodo intermedio entre que empezábamos ya a grabar con los instrumentos primeros que les mostré y el periodo histórico donde todavía dependemos mucho de las descripciones y son el sismo de 1912 que en la zona de Acambay que está, Acambay es un pueblo muy bonito que está al norte de Atacomulco en el estado de México y la ciudad de México es esta estrellita que ven aquí esta estrella de la ciudad de México entonces en línea recta estamos 80 kilómetros de la falla geológica que produjo el sismo de Acambay y luego hay otro sismo igualmente un sismo que fue por mucho tiempo difícil de interpretar que es el sismo de Jalapa se le llama el sismo Jalapa aunque no ocurrió en Jalapa ocurrió cerca de Jalapa en la Sierra Puebla Veracruz en 1920 fecha local 3 de enero de 1920 que fue 6-4 pero esto nos muestra que la vulnerabilidad de ciertas regiones no depende únicamente de la magnitud del sismo que es lo que nosotros automáticamente decimos ah es un sismo 6-4 no pues hay que preocuparnos de los de magnitud 8-8-2 por acá sí es cierto pero este sismo de magnitud 6-4 en una región con una alta vulnerabilidad produjo cerca de 800 a 1000 muertos y representa el segundo sismo más letal que tenemos en la historia de México el primero evidentemente es el del 19 de septiembre del 85 que con esta secrecía que parece es una es uno de nuestros grandes defectos este de la cultura mexicana no sabemos ni siquiera cuántos muertos hubo estos son los daños del temblor de Akambay en algunos de ellos es inclusive en el pueblo de Akambay si ustedes van van a ver en la iglesia nueva una placa conmemorativa de las 80 100 personas que murieron en este templo que está aquí en este templo que está aquí que se derrumbó que estaban en misa y que se derrumbó y este lamentablemente murieron estas personas y también estas fotografías de Temazcalcingo un pueblo que está un poquito más al occidente de Akambay que también sufrió daños considerables como pueden ver ustedes no siendo un sismo tan grande es un sismo Aitu 6-9 pero que causó muchos daños y que también fue fuertemente sentido en la Ciudad de México el sismo el sismo de Jalapa que les mencionaba yo mal llamado sismo de Jalapa si produjo daños como estos si ustedes conocen esa región particularmente los que les gusta un poco el senderismo y las aventuras ahí el río Pescados es un sitio ideal para hacer todo esto y están estas ciudades estos pueblos ya digamos importantes hoy día como Cozautlán como Teocelo que sufrieron grandes daños la iglesia Cozautlán fue totalmente se tuvo pérdida total o sea que un sismo de 6-4 que ocurre muy cerca de estos poblados puede causar también daños muy grandes y después en la ciudad de Jalapa a pesar de que el sismo estuvo un poquito más lejos que de estas ciudades que están más cerca de la frontera con Puebla tiró una de las torres de la catedral que si van ustedes verán que está parchada con una torre nueva y también un poquito en un exceso de precaución porque las casas no estaban dañadas mucha gente en el centro de Jalapa estas casas existen todavía las apuntalaron por si acaso pero fue un sismo relativamente pequeño y aquí de nuevo estamos un poquito a caballo entre la parte histórica y la parte instrumental y tenemos que el mayor daño no fueron las construcciones la mayor parte de las personas que lamentablemente perecieron durante el sismo como les mencionaba fue en la parte alta de la sierra en donde ocurrieron estos grandes estos grandes deslaves aquí ven las cicatrices en la vegetación que es una vegetación muy densa ahí estas grandes cicatrices que dejó el deslave de la roca en ese lugar y este no es un mapa que es muy chiquito es más para publicar que para una presentación como esta pero creo que me entenderán esta es esta es la estas son diversas poblaciones pequeñas esta es la ciudad de Jalapa más o menos para que se ubique y esta es ciudad Cerdán y este es el pico de Orizaba aquí abajo peo en rojo que es volcán y este es este junto a la ciudad de Jalapa el uno de los cerros que une un extinto volcán y la falla ocurrió a lo largo de este río que se convierte en el río Pescados y nosotros interpretamos que era una falla como la la falla esta de color rojo que ponemos aquí y que produjo una muy alta vibración en estas zonas altas ven la topografía que es muy agreste en esta zona es la Sierra Madre es la Sierra Madre Oriental y produjo estos derrumbos pero durante mucho tiempo hubo una una discusión entre los sismólogos bueno será un sismo en la corteza ¿qué quiero decir con esto? ¿será un sismo superficial en el eje volcánico o a lo mejor es un sismo más profundo que ocurre en esta placa de cocos que se mete por debajo del continente y que provoca sismos por ejemplo como el del 19 de septiembre del 2017 que son sismos que ocurren a 50 60 80 y en la zona sureste de Veracruz hasta 180 kilómetros de profundidad y tuvimos la suerte de que los sismólogos de aquella época eran las personas tan extraordinariamente capaces y visionarias y trabajadoras que llevaron uno de estos aparatos uno muy similar a los que les puse allí este aparato que les puse el diseño casi el diseño el croquis ingenieril que es un instrumento vertical que tenía una masa de 80 kilos la sensibilidad se medía por el tamaño de la masa lo montaron en el ferrocarril a Veracruz lo bajaron en Jalapa lo instalaron en el colegio de niñas y dijeron la gente está reportando que hay sismos que hoy día les decimos réplicas como ustedes saben el sismo del 8 de septiembre de 2017 ahí en la zona elismo produjo miles y miles y miles de réplicas y generalmente sucede a un sismo le suceden estas réplicas que son sismos pequeños durante un cierto tiempo mientras más grande más grande las réplicas y más dura pero la población reportaba rápidamente enviaron gente enviaron a algunos de sus sismólogos algunos de sus geólogos y dijeron sigue temblando entonces pum montan en el tren el aparato lo instalan en el colegio de niñas y se ponen a registrar y justamente registran espero que se vea algo se vea aquí el sismograma estas son las líneas de tiempo es decir aquí está corriendo el tiempo en esta dirección aquí no pasa nada y de repente hay una vibración que vemos que es un sismo muy pequeñito este sismo probablemente no sea mayor a magnitud 3 pero con estos datos y la llegada de diferentes ondas que podemos identificar sin ninguna duda sabemos que es un sismo que ocurrió a unos 30 a 40 kilómetros de la ciudad de Jalapa y que entonces nos indica que si es un sismo en la corteza en la parte más superficial de la tierra en la zona del eje volcánico mexicano donde ocurren muchos de los otros que les dije entonces tienen las dos pues las dos características por un lado ocurren muy cerca de las poblaciones en el centro de México que es más poblado y por otro lado ocurren no solo cerca geográficamente sino más cerca en cuanto a profundidad a unos 10 o 12 kilómetros de profundidad y por eso provocan estas altas aceleraciones hay lugares donde las fallas son así verdaderamente del libro de texto que es de un libro de texto donde saqué esta imagen que es la falla de San Andrés en donde vemos esta fotografía está tomada al revés de lo que pensamos normalmente está tomada de norte hacia el sur pero bueno lo que vemos esta es la famosa falla de San Andrés aquí está el resto de lo que sería América del Norte donde está México y la parte de California y la otra placa la placa del Pacífico que aquí se lleva una rebanadita del continente incluyendo a Baja California y hay una falla geológica que se refleja por digamos se refleja a la vista por ejemplo todos estos cicatrices hidrográficas de la erosión vean que están interrumpidas por la falla y más importantemente este arroyo este arroyo que circulaba alegremente en esta dirección pues con el movimiento relativo de las placas vio interrumpida su cauce y pues siguió entonces hizo lo que todo río tiene que hacer sigue el cauce se desvía en la falla y continuó y así inclusive podemos medir y hay otras por ejemplo que así fortuitamente se reflejan en algo como esto esto es una imagen de todo libro de texto es el profesor Bruce Bolt uno de los pioneros de la sismología que trabajaba en Berkeley en Estados Unidos y él encontró durante un sismo un sismo no muy grande que un granjero había apilado su leña para el invierno muy ordenadamente pero no estimó que había una falla que se rompió causó un sismo y pues le desordenó un poquito su leña pero dejó una huella de donde está la falla y que tanto se movió y lo mismo sucedió por ejemplo en el caso del temblor de Guatemala en donde ciertas construcciones como este como este este canal de riego se desplazó porque la falla de Motagua corre digamos de un lado de la pantalla hacia el otro hay otros casos que no son tan fáciles y tan directos y regreso al sismo de Acambay después del sismo de Acambay y no me canso de pues de elogiar a los pioneros sismólogos de aquella época en el Servicio Sismológico Nacional que trabajaban donde oíste el museo que rápidamente se fueron a Acambay y produjeron una monografía donde describían con todo detalle todo lo que veían monografía que nos ha permitido hacer otras cosas como voy a mostrar un poco más tarde pero con un enorme detalle y muchas fotografías entonces ahí no hay una falla como las que les mostré antes si ustedes van a la región a menos que tengan el ojo muy entrenado de un geólogo y aún así o de un sismólogo que haga este tipo de trabajo difícilmente van a encontrar el rasgo de la falla superficial pero estos señores de 1912 Heriberto Camacho y Teodoro Flores fueron los que fueron responsables de visitar la zona hicieron todo un mapeo y mapearon vean ustedes estas fracturas en el suelo estas que están aquí y gracias a esto algunos de nosotros posteriormente pudimos regresar y en un terreno que ha sido como este totalmente retrabajado porque hoy es una milpa de estos rasgos de rompimiento que no es la falla es el suelo pudimos encontrar la falla que deslizó el temblor de 1920 y como lo hacemos lo hacemos con lo que se llama estudios de paleosismología entonces aquí dejamos lo escrito dejamos lo que está escrito en papel con pluma o lápiz y nos vamos a lo que está escrito en la roca lo que está escrito en la geología entonces lo que hicimos un grupo de colegas y que siguen haciendo de manera muy exitosa y muy activa mis colegas y amigos del centro de geosciencias en Querétaro también uno de las institutos instituciones de investigación de la UNAM es que una vez ubicada la falla nosotros tuvimos en el caso del temblor de 1912 tuvimos la ventaja de que Teodoro Flores y Heriberto Camacho nos dejaron estas imágenes y pudimos localizar más o menos donde se suponíamos que estaba la falla debido a los desplazamientos del suelo que ellos fotografiaron en otros casos está basado simplemente en el conocimiento y en la intuición de este de los de los investigadores y se hacen estas trincheras que es un trabajo extraordinariamente laborioso se hacen estas trincheras que es como exhumar la falla en ambos lados si hubo una ruptura como la tierra está generalmente más o menos estratificada si hubo una ruptura la la hipótesis es que debemos poder ver cómo esta ruptura este este tuvo lugar cuáles son las dimensiones de esta ruptura que nos da una idea de la magnitud mientras más grande el desplazamiento mayor el sismo y por otro lado también nos da una idea de si hubo sismos previos entonces bueno esta es otra imagen de estas trincheras como ven es un trabajo sumamente arduo que yo hoy día considero es más propio de estudiantes de posgrado que para mí pero bueno es otro tema y lo que obtiene uno como resultado de esta enorme cantidad de trabajo de hacer la trinchera limpiarla estarlo humedeciendo para que no se pierdan los detalles ubicarla y cuadricularla y después pasar eso a la a un a un a un dibujo escala lo que vemos vean esto o sea en esta trinchera que les mostré aquí es justamente esta lo que vemos aquí esta es la cara este la cara este de la falla y nada más me volteo y es la cara oeste estoy dentro de esta trinchera de aproximadamente metro metro y medio de ancho y lo que vemos en esta la cara en ambas caras vemos cosas ligeramente distintas por ejemplo aquí esta si vemos la que está abajo la cara oeste por ejemplo vemos una formación esta formación PT que de este lado se pierde o esta formación LS que de este lado se pierde y se pierde en una distancia muy pequeña aquí tiene ustedes la escala de metros lo cual me indica que hubo un sismo que movió el bloque que están bien ustedes a su izquierda hacia abajo con respecto al bloque que está a su derecha y entonces si fechamos algo de material este con contenido de carbón por por este por por carbono 14 podemos obtener la fecha y podemos reconstruir si ha habido más sismos cuándo se desplazaron cuánto se desplazaron y con base en eso como les decía la magnitud y lo que llegamos es una conclusión como esta en ese pedacito de la falla porque hay que recordar que es en ese pedazo de la falla que estamos viéndolo identificaron cuatro sismos incluido el de 1912 en los últimos 11.500 años y más o menos por el desplazamiento que vemos en estas capas suponemos que deben haber sido de magnitud más o menos 7 a Cambay así instrumentalmente 6.9 pero más o menos deben haber sido un poquito más pequeños tal vez del tamaño de a Cambay lo cual nos da algo que es una de las principales herramientas para hacer la estimación de peligro sísmico el periodo de retorno qué tan qué tan frecuentemente regresan los sismos a ese lugar hay una recarga de energía se rompe y vuelve a ocurrir un sismo y otro y otro y en este caso son 3.600 años y nosotros diríamos ah bueno pues 3.600 años 1.912 más 3.600 pues ya nos despreocupamos el problema es que es en este segmento de la falla y toda la faja volcánica donde ocurren estos sismos está repleta de fallas como esta y hay algunos lugares donde han ocurrido sismos en donde no vemos falla como el del 20 por ejemplo y de cualquier manera ocurren sismos entonces tenemos que hacer estudios probabilísticos y no poder tomar esto y esto que no quiero no quiero complicarlo en una charla así pero yo les pediría que esto es la magnitud que es la que está aquí y esta es una representación del periodo de retorno que en ingeniería se llama tasa de excedencia pero ustedes piensen en periodo de retorno que tan frecuentemente ocurre un sismo de magnitud ciega entonces si nuestro modelo de sismicidad que usamos para hacer este cálculo este cálculo probabilístico es únicamente con los datos instrumentales y los datos registrados en los últimos 120 años por decir algo que son probablemente 100 realmente este tendríamos la columna verde que es la que ven aquí el modelo oeste que la columna verde es solo los datos instrumentales nos diría que en todo el eje volcánico hay un sismo de magnitud 7 cada 12 mil años y pues caray entonces uno lo ve y dice bueno pues ¿cómo es posible si tuve uno en 1568 uno en 1875 uno en 1858 otro en 1912 entonces en todo el eje no es cada 12 mil años obviamente entonces si añadimos los datos históricos que aquí solo añadimos los del siglo XIX porque no es fácil manejarlo estadísticamente vemos que dice que cada entre 166 y 77 años ocurre en la faja volcánica un sismo mayor de magnitud 7 y decimos entonces bueno pues si este cálculo probabilista más o menos coincide con lo que estamos viendo de los registros históricos y para terminar porque creo que ya estoy sobre mi tiempo ¿cómo voy? ya estoy sobre mi tiempo pues también tenemos que preocuparnos por los sismos de la costa todo mexicano sabe que tembló y inmediatamente piensa tembló hay de ser guerrero hay de ser Oaxaca hay de ser Chiapas hay de ser Michoacán y efectivamente por ejemplo este es un mapa de mis colegas este Pacheco y Costoglodo que hicieron justamente para conmemorar hace 10 años el aniversario el 100 aniversario de la fundación del servicio sismológico que este año celebramos los 110 años e hicieron esta gráfica en cada ovalito que ven ustedes aquí es el área donde ocurrió un sismo en diferente tiempo y como ven hay dos grandes huecos que vemos aquí esta es la famosa brecha de Guerrero es decir que en los últimos 100, 110 años hoy día 120 años no ha habido un gran sismo en la brecha de Guerrero y entonces decimos se está acumulando energía me voy a explicar esta y porque está acumulando energía porque ahí el procedimiento es diferente no son estas fallas en la corteza que se rompen ocasionalmente ahí lo que tenemos son dos grandes placas esta es una caricatura que tomé de un libro de texto y en la zona de contacto entre las placas hay una gran falla que cuando se mueve súbitamente produce un temblor y entonces la pregunta que nos hacemos en la brecha de Guerrero pues hoy día casi es ¿qué es la brecha de Guerrero? ¿sí? ¿qué es la brecha de Guerrero? por un lado originalmente era este este hueco y por favor no piensen que no hay sismos hay muchísimos sismos de magnitud de magnitud 3, 4, 5, 6 hay muchos pero no grandes sismos que liberen la energía que tiene que liberarse en este movimiento relativo de las placas si nosotros tomamos así sentido estricto donde no han ocurrido entre el final de los sismos de 85 y 79 y el de 62 pues sería un sismo de magnitud 7, 8 si fuera un poquito mayor por ejemplo si ya el 62 ya han pasado muchos años del 57 han pasado ya cuantos 61 años 63 años ya han pasado desde este sismo no sé si estoy diciendo las cuentas bien de memoria pero más o menos o bien si se lleva alguno de esos otros sismos pequeñitos el tamaño del óvalo es un reflejo de la magnitud podría ser un tamaño de 8, 6 nunca hemos visto un sismo de 8, 6 nunca hemos visto un sismo de 8, 6 o de 8, 4 en la costa de México en Chile abundan pero en México no pero volvemos a lo mismo con base en lo que hemos visto los últimos 100 años podemos afirmar categóricamente que en la costa mexicana no va a haber sismos mayores de 8, 1, 8, 2 pues no porque regresamos a la historia y regreso un poco y por eso escogí esta página de este de este sismo en 1787 este sismo en 1787 produjo intensidades aquí están las intensidades expresadas no en colores como en el otro mapa sino con números romanos como frecuentemente se hace y ven ustedes que en un área muy grande de la zona central de Oaxaca y Puebla y Morelos hay una gran cantidad de sitios no hay muchos porque era 1787 que reportan intensidades de 7 y de 8 pero además hay otros que a lo largo de la costa reportan un gran tsunami tsunamis que no vemos con frecuencia en México tampoco afortunadamente pero que en este caso este tsunami se tiene una descripción muy detallada de que me penetró en esta zona de la vallada lo tengo casi 6 kilómetros ¿por qué? porque es una zona muy grande si algunos de ustedes han ido por ahí por esta zona costera que tienen unas lagunas costeras maravillosas cerca de Pinotepa Nacional verán que es plana, 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 plana y este cerca de la costa y este sismo la estimación que tenemos con base en los datos de intensidad que mostré antes y los datos de donde ocurrió el tsunami es que fue un sismo de aproximadamente 8.6 entonces aunque en México ocurren menos frecuentemente si tenemos evidencia de que hay sismos de magnitud mayor a lo que comúnmente vemos en Guerrero en Oaxaca en Chiapas que son sismos como estos sismos de magnitud como el que ocurrió el 23 de junio pasado fue aquí justamente es prácticamente idéntico al del 65 un sismo de magnitud 7.4 pero el sismo en 1787 parece haber tenido una gran ruptura es decir el área que se rompió y por ende la magnitud es mucho más larga y parece haber roto todo esto y de esa manera con base en datos históricos podemos escarbar un poquito más en la historia sísmica del país y prepararnos mejor porque a final de cuentas la única real y verdadera protección que tenemos es conocer la sismicidad diseñar reglamentos adecuados para el sitio y los suelos de las diferentes ciudades y construir de acuerdo a estos reglamentos no tiene mayor no tiene mayor secreto la predicción de sismos no está aquí y aunque estuviera presenta toda una serie de problemática social que a lo mejor no es momento para tocar y yo con esto concluyo esto son algunas cosas más con esto concluyo porque también en México además de los registros y las descripciones hay una cultura de hacer exvotos y se hacen exvotos pues porque se salvó porque lo atropellaron se salvó de una gran enfermedad o lo que sea y hay unos exvotos maravillosos que varios de mis colegas y yo hemos estado coleccionando que describen este la ocurrencia de un sismo y que probablemente dicen que porque se salvaron en este caso no hemos podido leer lo que dice este expoto que está en algún lugar de Michoacán pues yo con esto les doy las gracias por de nuevo por la invitación a la doctora Soler y a todos ustedes que se hayan conectado a esta a esta charla muchas gracias muchas gracias y si tuvieran preguntas creo que la doctora Soler las maneja pues sí antes que nada mil mil gracias Gerardo y si este pregunta José Luis Rendón si además de la brecha de Guerrero si existe otra en México sí la brecha de Tehuantepec si ven ese mapita que les mostré la brecha de Tehuantepec que es más larga que la de Guerrero y es mucho más misteriosa porque en ese lugar no tenemos historia de que tanto en el periodo histórico como instrumental hoy haya ocurrido un gran sismo no sabemos realmente y además por diversas razones desde el punto de vista sismológico y geológico tiene características muy particulares pero no hay que fiarse mucho a esto porque porque tampoco podemos decir los sismos van a ocurrir solamente donde hay donde hay brechas estas brechas que es la ausencia de grandes pero pues las más las más connotadas y las más conocidas son la brecha de Guerrero y la brecha de Tehuantepec yo así también o sea nada más es una cuestión vemos en tu mapa con fallas por ejemplo de todo lo que es la faja volcánica transmexicana vemos mucho más actividad hacia el occidente que hacia el oriente pero esto podría ser también falta de información ¿no? Sí podría ser falta de información o podría ser varias cosas una de ellas que no podemos descartar podría ser que sí el occidente por alguna razón es más activo que el resto de la faja volcánica eso es uno la otra es que tenemos más registros de esa región o bien que simplemente en este periodo de tiempo que de nuevo geológicamente no es muy representativo 450 años en un tiempo humano es mucho pero geológicamente hablando no es tanto es una casualidad que se hayan dado estos grandes estos grandes sismos en esa región realmente no los no los sabemos también Mario Islas pregunta si en el norte hay estudios de sismos históricos sí también yo me me remití a platicar como ejemplos de estos dos pero también hay estudios de sismos históricos en el norte y de hecho por ejemplo ocurrió hace unos 4 5 no recuerdo el sismo en Chihuahua que también estudié con algunos colegas amigos de la Comisión Federal de Electricidad y hay evidencia de sismos previos pero ahí en el norte son mucho menos frecuentes y de menor magnitud y además la densidad de población siempre ha sido menor pero sí también hay hay ciertamente reportes y registros de sismos en el norte también nos preguntan que en el caso de los sismos lentos en Guerrero ¿limitan la ocurrencia de un gran sismo? yo creo que no hay evidencia hay la hay la suposición de que los sismos lentos o no la suposición yo creo que con más respeto debería yo decir la hipótesis de que los sismos lentos liberan parte de la energía que está acumulada en la zona de contacto sin embargo hay otros sitios en donde también hay sismos lentos y posteriormente han ocurrido grandes terminores entonces yo creo que la evidencia todavía no está no está no está ahí y además si tomamos la lógica inversa es decir donde hay sismos lentos hoy día por ejemplo en Oaxaca hay sismos lentos también esto es una de las cosas que varios de mis colegas en el instituto han estado estudiando y han encontrado pero ahí también hay sismos y hay sismos muy grandes como este de 1787 yo soy de la opinión que no pero yo creo que el veredicto todavía esté en duda todavía bueno pues te felicitar tu iglesia nosotros también obviamente sí gracias pues también Alberto Vargas Verónica López o sea todos son comentarios que tú podrás ver también en la parte de Facebook que están felicitándote por tu charla y pues si ya no hay más preguntas te dan las gracias por tus respuestas también y bueno pues mil gracias por haber participado creo que bueno esto es una labor conjunta así que felicitémonos juntos por estos 10 años del museo por seguir en esta gran labor que es que la mayoría de la población aprenda o conozca un poquito más del planeta en el que vive y de la zona en la que habita y bueno pues que todos estos registros históricos tienen una gran importancia que además de no sólo el hecho de los datos sino que son en sí un gran patrimonio universitario el que debemos preservar para las futuras generaciones de nuestra universidad y del país pues muchísimas gracias Gerardo por todo y mil gracias por tu charla se puede los que no la hayan visto completa pueden volverla a ver en los canales del instituto y pues felices 110 y 10 años muchísimas gracias a todos muchas gracias igual digo yo me parece que lo dijiste muy bien felices 110 yo me siento orgullosísimo como sismólogo pro mexicano de que el servicio sismológico llegue hoy día a los 110 años en la forma en la que llega exacto me felicito también y te felicito a ti porque sé que eso está ahí mucho gracias a tu esfuerzo que tengamos un museo de geofísica que está cumpliendo 10 años y que seguir ahí ahí te encargamos los Vígerts y te encargamos los Boshomoris y todos los Júgerts que tienes ahí muchas gracias a ti no gracias y saben que el día que quieran todos están más que invitados y espero muy pronto poder celebrar bien estos 10 años de manera presencial muchísimas gracias a todos por hacer posible que lo hiciéramos de manera digital mil mil gracias que lo hiciéramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.